La he liado He salido del dolor La he mirado Hola y bienvenidos Aquí en el canal Habrá de todo Yo intentaré que sean cositas Pues más Embarcadas al terror Quizá al noir Y cosas así Más de esto Todo esto Me voy a meter en una novela Una novela que me sigue Desde hace muchísimos años Está conmigo La he leído He visto en películas Es que iba a decir la fecha De cuando la he leído y realmente no la recuerdo No sé por qué hago estas cosas Pues tengo este cómic que han sacado En norma Creo que ya hay dos Pero son novelas diferentes Está muy bien Tamaño europeo Tapadura Quizá Como veis No son muchas páginas Pero está la novela entera Pero como son Te vienen bocetos Al final y todo Está muy bien Es muy completo Nada más El 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 gráfico este Que te viene Pues está muy chulo No llega a 200 páginas El tatuaje Barcelona 1970 76 Por ahí Para quien no conozcáis A Carballo Carballo Son novelas De corte Detectivesco Un caso De estos Policía Pero un policía Gallego Que vive en Barcelona Le gusta el vino blanco Le gusta comer Sus pescaditos Y eso Y bueno Realmente Habla mucho de eso De que le gusta La gastronomía Y Come y bebe muy bien En sus libros En las novelas De Manuel Vázquez Montalbán Sale mucho Aquí también Pero no tanto Aquí se centra más En lo que es el caso El caso del tatuaje Tatuaje donde Este extranjero Supuestamente extranjero Porque no sabe quién es Porque es rubio Y así Y de esto Y se cree Es extranjero Y más que Se lo encuentran en la playa Con el rostro desfigurado Y lo único Identificativo O identificable Es un tatuaje Que tiene Y lo típico Mientras va investigando Suceden cosas Y aparte Te va enseñando La ciudad de la época Pues que La verdad La novela ya De por sí Narra A la gente Así Kinkis Y de esto De la época Que Que es una gozada Y aquí El arte El arte De Bartolomé Seguí Que no Realmente Si he leído Algo de él Pues no sabría Ahora mismo Debo deciros Porque yo suelo leer Cositas así Diferentes Como veis Pues está Muy bien O sea Hace una Imaginería De la De la situación Y Germán Migoya Tampoco Que yo sepa No he leído Nada De esta De esta Gente No sabría Deciros Si os gusta El noir Por el caso Por el dinero Gente De honor Que si se comprometen Van hasta el final Eso es lo que tiene El noir Y eso es lo que tiene Este tipo De narraciones Y la verdad Es que lo Lo recomiendo Mucho Norma Ha hecho Un gran trabajo Y los dos autores También Aquí está Está espléndida Está la La novela Enterita Es una novela Pues bastante Duresecita Tendrá unas Trescientas Y pico De páginas Y la verdad Que La verdad Es que es una adaptación Muy fiel Y está muy chula Y ver Esa adaptación En imágenes Que hay una película De los años 70 Con esas ropas Están como un pelín Más actualizadas No tienen esos pantalones Campana Y esas cosas En los dibujos Es más como los 90 Casi Y la ropa Y eso Pero Está muy bien Las luces De los escenarios Y eso Los colores Y así Más apagaditos Y eso Y La acción Bien narrada Y algún par De persecuciones Se lee muy bien Se lee fácil Y la verdad Que cuando tenga El segundo Volumen Lo traeré Y hablaré De él Yo creo Que cositas así Van a ir viniendo Y las voy a ir Reseñando Y diré Si me gusta No, no Este realmente Me ha enganchado A ver si No sale ninguna lista Ni nada Se me va pasando Y no Nunca me acuerdo De pillar Y tengo que ir Directamente A la tienda Que es normal Claro Porque Si os fijáis Es difícil O sea No es que sea difícil Tienes que ir A lo que tienes que ir Tienes que ir Directamente A buscarlo Muchas gracias Espero que Los privogenios Os otorguen dones En todo Lo que os propongáis Hasta la próxima